Camión pasajero Por ahí llegando a los mochis Yo le digo en los lugares Le pregunté de dónde era Me dijo que de lugares Que iba para el Magdalena A visitar a sus padres Este hombre con el museo Canticamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me rima un poquito Pero en Santana de plano Se le contará un besito Dame otro beso en la boca Quiero que nadie nos vea Qué importancia en esta porca Agua preta o canaria Iba para el Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera a abrazar A usted lo mandó algún santo Para el que no lo encontrara Hoy más sin puerto peñasco No creo que los he olvidado Es que voy entre mis brazos Pensando en el río colorado El cantarle a sus hojas Le canto a su lindo está Ay, que hamos, que pa' Salve